Hola, Gaby. ¿Todo muy bien por acá? Todo muy bien por ahí. Con muchas novedades tenemos entendido. Sí, vamos a arrancar con una novedad que la verdad es que es casi de último momento y es una mala noticia y tiene que ver con la muerte del reconocido bailarín Pierre Fritsche, que seguramente todos los que están en casa recuerdan su nombre y lo recuerdan a él. Ahí estamos viendo la foto de haberlo visto acompañar a muchísimas figuras en Showmatch. Bueno, murió a los 42 años, víctima de un cáncer que hace poquito tiempo había sido detectado. Así que muchísima tristeza en todo el ambiente, por supuesto, de Showmatch, porque es uno de los históricos bailarines del ciclo. Desde el comienzo estuvo acompañando muchísimas figuras. Te voy a leer algunas figuras que él acompañó y que, por supuesto, durante estos minutos donde se conoció su muerte, empezaron a dejar algunos mensajes. Lourdes Sánchez, Florencia de la Vé, Karina Gelinex, Silvina Escudero, Guandanara, Dolores Barreiro, Andrea Rincón, Marcela Tauro. Bueno, por supuesto, Marcelo Tinelli también dejó su mensaje. Flavio Mendoza, Cintia Fernández, Luciana Salazar, Natalie Weber, Flopi Tesouro, Ángel Debrito, que fue el que informó la noticia. Así que una tristeza muy grande porque se lo veía siempre con una sonrisa, siempre muy expuesto, muy querido por toda la familia de Showmatch y también por el público que lo fue conociendo a lo largo de los años. Así que, bueno, una noticia bastante triste. Nuestras condolencias, por supuesto, a su familia, a sus amigos y a todos los que sientan esta gran pérdida. Sorprendió a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte de súper joven y siempre uno que ve a alguien joven y con tanta vitalidad y con su cuerpo tan perfecto y bailando y dedicándose al arte, bueno, siempre es triste la muerte y, por supuesto, de alguien joven y con tanto por delante, ¿no? Lo lamentamos mucho esta noticia, Mica. Totalmente. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, pero seguimos en Showmatch porque Marcelo Tinelli, por supuesto, un referente no solo de la televisión sino también del fútbol y del deporte. Ayer se tomó varios minutos para hablar de toda esta situación que todavía no está definida de la superfinal entre River y Boca si se juega el partido. Ahora parece que no se juega en Argentina, que se va a jugar en Paraguay. Bueno, Marcelo Tinelli, que, como te decía, es un hombre muy vinculado al deporte y al fútbol en particular, bueno, él como vicepresidente de San Lorenzo, dice que mucha gente lo criticó, pero que él se solidariza. Lo primero que hizo el domingo y el sábado fue solidarizarse con los jugadores de Boca, entender que fue una situación súper violenta. Él también expresó esto que vemos en el título, estamos matando al fútbol, que es lo que mucha gente está diciendo. Se acaba de confirmar, 8 o 9 de diciembre, que se... 9 de diciembre, todavía no está el comunicado oficial, pero sería el partido en Paraguay, donde es la sede. La sede de la Conmebol queda en Paraguay. 8 o 9 se jugaría ahí, en Asunción, en Río de Boca. Es un poco raro, es un poco extraño todo lo que está pasando. De todos modos, hay que esperar alguna precisión más, porque Boca no... Lo que Boca expresa es que no quiere jugar el partido y que quiere los puntos y quedarse con la Copa sin jugar el partido. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en estos días. Los presidentes de ambos clubes están en Paraguay. Pero bueno, Marcelo Tinelli hizo mucho hincapié en esto, en que se está matando al fútbol, en que no es una situación normal, en que lo que les tocó vivir a los jugadores de Boca no está nada bueno. ¿Te parece que lo escuchemos a Marcelo? Dale, dale. Dale, vamos a escucharlo, por favor. Bueno, perfecto. Yo quería mandarle fundamentalmente un beso. Aprovecho la pregunta que le hice al plantel de Boca. La verdad que hay que pensar también en los jugadores, que no son victimarios, son víctimas de esta situación. Ayer fue tremendo que quisieran jugar un partido de fútbol con un jugador que está en la clínica a la una y media del mediodía. Menos mal que privó el sentido común y no se jugó el partido. Porque hay tanta necesidad de ganar los puntos en un lugar, o de jugarla así con público sí o sí, que no se olvidan de los jugadores. Y los jugadores estaban ahí, pero habían sufrido una agresión tremenda. Si fue 8 cuadras, 3, 2, ¿qué le importa? Fue tremendo lo que pasó. Después, digamos, no, porque los jugadores exageraron. La verdad que es tremendo estar pensando que los jugadores, que son las verdaderas víctimas, y las víctimas también la gente, toda la gente que estaba ayer tranquilamente en la cancha de River. Porque esto pasó, le tiraron piedras a la ambulancia cuando salía de la cancha. Todos vieron lo que rompieron los alrededores del estadio. ¿Qué vamos a decir? Fueron 8 cuadras, 3 cuadras. Una vergüenza. Además, el miedo que tuvieron los jugadores de estar viviendo la agresión. Y quedó todo muy desdibujado también, digamos. Lo que debía ser una fiesta y una final para muchísima gente que lo estaba viendo no solo en la cancha, sino en toda la Argentina. Bueno, terminó totalmente desdibujado. Vamos a ver qué pasa ahora. Y está buena la voz de Marcelo Tinelli también como dirigente del fútbol y como personalidad, por supuesto, de la Argentina que hable de esto y se tome varios minutos de su programa, que no tiene nada que ver con el fútbol, pero para expresar su opinión, ¿por qué no? Ni hablar a las 70.000 personas que estaban en la cancha. Ya, los dos días. Cambemos de tema porque me ponen, mirá, dejémoslo ahí. No sé de qué cuadro sos, ¿de qué cuadro sos, Mica? De River. También, bueno. Hasta en eso coincidimos. Bien, Mica. Sí, 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 sí. Estamos de acuerdo en todo. Bueno. Bueno, Benjamín Vicuña vuelve al teatro. Pero para toda la gente que lo quiera ver de cerca, para todos los fans de Benjamín Vicuña, o los que no lo pudieron ver todavía en el teatro, o bien cerquita, que solo lo han visto en la televisión, está bueno para que se acerquen a partir del 18 de enero del año que viene, de 2019, que ya está entre nosotros casi el 2019, se viene Terapia Amorosa. Una interesante propuesta de la mano de Benjamín Vicuña, que va a estar acompañado por Fernán Mirás, Violeta Ortizvedea en el Teatro Picadero, con la dirección de Daniel Veronese. Así que yo creo que ya es un éxito asegurado. Se trata de una pareja que, como muchas, no se lleva para nada bien, que todo es una discusión, que todo es un problema, que todo entre ellos está mal. Empiezan la terapia de pareja, siguen estas discusiones adelante del terapeuta, y cuando se plantea la posibilidad de separarse, ahí cambia todo. Así que está interesante, la verdad, la trama para verla en el verano en Buenos Aires. Todos los que estén en Buenos Aires que se queden, o todos los que vengan del interior, o de otros países, pueden ir al Teatro Picadero, y se van a llevar seguramente una linda sorpresa con esta gran obra. A disfrutarla, entonces, aquí en Buenos Aires, un poquitito de un gran espectáculo. Me encanta. Bueno, Dalma Maradona, que está embarazada Dalma Maradona, no nos olvidemos de eso, que está embarazada. No nos olvidemos. No, porque viste que pasan tantas cosas que uno se va olvidando de las cosas. Pero Dalma está embarazada, está esperando una nena, ya lo contó, y se animó a contar unas fobias que, claro, a las embarazadas, sobre todo a las primerizas, le empiezan a agarrar muchos miedos diversos, por supuesto, el parto como punto final del miedo, pero, mientras tanto, ella está de cinco meses, y se tuvo que ir a hacer un análisis que tenía que ver con la diabetes gestacional, y ella contó, yo desde chiquita ya era muy miedosa a las agujas y a las extracciones de sangre, y ahora, en este estudio, me tuvieron que sacar muchos tubitos. Viste que a veces uno va, se saca y se sacan uno o dos tubitos. Bueno, parece que no, que en este estudio son varios tubitos, y después tenés que descansar unas horitas y te vuelven a sacar nuevamente tubitos. Ella dijo, fui sola, entonces no podía quejarme con nadie, no me podía poner a llorar ni a gritar, y dice que al lado tenía un nenito que lloraba terrible, y que ella quería hacer eso, pero que como estaba sola, se tuvo que contener y pensó, bueno, yo voy a ser mamá, ahora me tengo que tranquilizar, que superó esta pobia sola, a veces viste que dicen, que hay que enfrentar los miedos, así que fue sola, lo enfrentó y después lo contó en Instagram, haciendo también un poco un paso a paso de cómo va a transcurriendo su embarazo, que está bueno, porque aparte mucha gente también se ve reflejada en eso, y ella muestra te costó, que también está bueno, y ella dice, bueno, del parto todavía no voy a hablar, porque es algo que todavía no puedo enfrentar hasta que llegue el momento, tiene un par de meses todavía para pensar en eso. gran momento se viene, gran momento se viene, bueno, lo va superando, buenísimo, ¿qué pasa con el pollo Álvarez? bueno, mirá, te voy a mostrar la foto, a ver qué opinás vos directamente, tengo miedo, sí, haces bien, porque es una foto, bueno, abultada, como le pusimos ahí en el título de Ciudad, el pollo Álvarez, que está de novio, con Tefi Ruso, que es una cocinera muy conocida, conocida, que es muy linda pareja, ella es divina, hace muy ricas recetas, es muy simpática, es hermosa, una chica muy natural, pero hermosa, podemos bajar un poquito, le digo al dire, que está la foto más, para que la vea el público, una foto, ya te digo, no, abultada, y su novia, después, muchos famosos comentaron, entre ellos se mandan, por Instagram, se mandan mensajes muy graciosos, si ven los Instagram de los dos, se divierten muchísimo, son así, y muchos famosos le pusieron al pollo Álvarez, por ejemplo, Juan Guilera le puso pastillita azul, Rodrigo Noya le preguntó si muerde, Juan Marconi también puso una foto de un bichito ahí, Juan Ignacio Chela preguntó, ¿con qué alimenta eso? Bueno, todo muy sutil, y lo que contestó su novia fue, te dije mi amor, que no te pongas una media en la malla, con mucho humor, pero bueno, la foto es rara, la verdad, pero son las mallas, es cuando te metes en la pileta, pasa con los chicos, olvidate, sí, sí, bueno, bueno, pero bueno, él sabía, sí, bueno, bueno, dice ella, le divirtió el pollo también un poco, ¿o no? Acá los chicos hacen que no, 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 olvidate, es el efecto de la malla, ahí está, los celosos de siempre, bueno, bueno, Jimena Varón, ¿qué? No, pará, Jimena Varón, ¿qué pasa con Jimena Varón? Cambiamos, cambiamos, porque Jimena Varón está nuevamente de novia, eso ya creo que lo habíamos hablado acá, hablamos, con Mauro Callaza, bailarín suyo, y bueno, iban a pasar un fin de semana, según lo que ella había contado, igual también siempre con mucho humor, cuenta Jimena Varón en su Instagram, casi todo de su vida, te diría, contó que iba a pasar un fin de semana romántico, con Mauro Callaza, con el que sale hace, hasta hace muy poquito, y que se les coló Momo, su hijo, que es divino, que ya todos lo conocemos, que tiene tres años, y se fueron a Santa Fe, nada más y nada menos que a conocer a la familia de Mauro Callaza, fue ella, él seguramente iba a visitar a su familia. va muy en serio entonces. Parece que va en serio, así que estuvieron ahí con Momo los tres, Momo les sacó fotos, participó siempre muy contento el nene, y bueno, viajaron hasta Santa Fe en auto, estuvieron recorriendo, estuvieron viendo a la familia, el bailarín. El lindo Santa Fe. Sí, divino, y bueno, así que parece que sí, que va en serio, vamos a ver, hace poco la mamá de Jimena Varón también comentó con mucha risa, que hace cuatro novios que no escuchó una S, pero en el sentido de que eran todos del interior, son todos del interior, en este caso muchas veces a los Santa Fe, si no les pasa que no pronuncian las S. Y encima se te pega, se te pega. Claro, claro, así que bueno, se complica ahí. Se los ve felices igual, la verdad, Jimena siempre le pone mucha onda a la vida, y eso siempre está bueno, y Momo también, se nota que es un nene súper feliz, que se adapta a todo, y se los vio muy contentos a los tres ahí con fotos, mira, lo hacen ya hacer piruetas de baile, todo. Sí, travesía por el municipio de Pérez y Rosario. Ahí está, sí, sí, sí. Bueno, bien, me encantó. Bueno, Mica, muchísimas gracias por toda la información, como siempre. Bueno, Gabi, un beso grande. Te mando un beso enorme. Y bien que seas de River.